Te vas Ángel mío Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas Y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me has quedado de tu amor Música Pero ahí Cuando vuelvas No me hallarás Aquí Irás A mi tumba Ahí Rezarás Por mí Verás Unas letras Escritas Ahí Música Con el nombre Y la fecha Y el día Hay que fallecir Música 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 Escrita el Zahí Música Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Música Ahora sí ya estoy solo en el mundo Música Solo, solo en el mundo vagando Música No me importa si algún día me muero Música Nada más que me entierren cantando Música He pasado mi vida rodando Música Música He pasado mi vida tomando Música Pero juro que de hoy en adelante Música Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Música Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Música Y ese día que yo ya me muera Música Yo no quiero oírnos llorar Música Lo que quiero es que lleven guitarras Música Para oírnos a todos cantar Música Si algún día de veras me quiso Música Y que salga de su corazón Música Quiero oírlos que lloren muy fuerte Música Y me canten esta humilde canción Música Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Música Música Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Música 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 Ya me canso Música 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 Y agarraste por tu cuenta las parrandas Te haré lejos de ti, prenda de mi alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Como quitarle el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión Y que viva la victoria es puro, pero que viva bien lejos, sí señor Así es, Chalito, que viva Tal vez el cruel destino Nos condena Viviendo que me olvides Tengo miedo Mi corazón me dice ya no puedo No puedo mis angustias soportar Como quitarle el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío No puedo borrar de mi alma esta pasión 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 Buenos días señor Dios, de rodillas aquí estoy Me perdona porque nunca, antes lo había visitado, me perdona señor Dios Hoy vine porque soñé, a mi madre, junto a usted Le pedía que me cuidara, por doquiera que yo andara, y que olvidara esa mujer Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía, que usted todo no podía, nunca lo quise creer Hoy quiero que me perdone, y que me arranque del alma, el amor de esa mujer Ah, y le dice a mi mamita, que ahí le mando un tierno beso, y que ya lo visite Señor Dios, perdóneme por favor, por no haberlo visitado antes Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Pero no quiero entender Ah, y le dice a mi mamita, que ahí le mando un tierno beso, y que ya lo visite Buenos días señor Dios Oh, 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 oh Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Que te diga el destino Que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos Que fueron tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho Te verás que ya me fui Que se me acabe la vida Y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Pongan atención mi gente Les tengo una petición Parecerá diferente Al escucharlo en mi voz Les cantaré mis deseos Al dejarme en el panteón También las mujeres mueren Y yo quiero celebración Quiero una última parranda Por ahí en mi funeral Todos los que me quisieron La tendrán que celebrar Recordando mi sonrisa Y mi forma de llorar Fue una guerrillera fuerte Que por sus hijos luchó Recuerden muy bien Que en vida A su madre no se rajó Con la frente muy en alto Despídanla con honor Quiero mi grupo norteño Y que sea con todo loche Échense un trago por mí Y también un que otro toque Ya se fue la hija del pueblo La mujer de los huevotes Y no me lloren mis plebes Ustedes nomás Colecten regalías Y mis muchachos Del grupo desatado Que sigan la fumadera A todas mis enemigas Que quisieron imitarme Se acabó su pesadilla Pero siempre han de envidiarme Siempre fui la preferida No pudieron alcanzarme Amor estuve a montones Sé que me van a extrañar Los que mis labios tocaron Se los van a saborear Pero el amor de mi vida Es el que más va a llorar A mi familia querida Mis padres y mis hermanos Sé muy bien que en la otra vida Volveremos a juntarnos Para reír y gozar De lo mucho que triunfamos Y no me extrañen mis jefes Que su hija la rebelde Por siempre vivirá Ya me voy a otro concierto Voy a cantar con Adán Un dueto tengo pendiente Por allá con su papá Saúl Viera y Selena También me recibirán Que en mi lindo playa larga Haya una última parranda Que me canten mis hermanos Mi madre flores reparta Mi padre fotografías Y mi hermana lea mi carta Tomen tequila y cerveza Que toquen fuerte las bandas Suelten por mi mariposas Aplaudanme con sus palmas Porque así es como celebran Cuando se muere una dama Esta canción es dedicada en memoria De Yolanda Fleaki Romero Y Alvina González Fanáticas que me escucharon en vida Y también en su muerte Que en paz descansen ¡Suscríbete al canal! Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio Por tu amor Me miro en el espejo Y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido Por tu adiós Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En el ayer Prefiero estar dormida Que despierta De tanto que me duele Que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano No estaré contigo Para seguir Amándonos Amándonos Yo he sufrido Tanto por tu ausencia Desde ese día Desde ese día Hasta hoy Soy feliz Aunque tengo Tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo Hecho más por ti Oscura soledad Estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro Tú eres el amor Del cual yo tengo El más triste recuerdo De Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Gracias por ver el video. 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 Dios Dios Inolvidable Inolvidable amor Inolvidable Cuanta falta Cuanta falta Cuanta falta Y